¡Es porosagro! ¡Muadif! Es lo que yo quiero, así ganamos dos vidas. ¡Demolición bubilosa! ¡Oh! Y el mentor del bosque salvaje. ¿Tesoro? ¿Hay que se vaya adobando? Forja de Urabras. ¿Y si? ¿Cuánto le metemos este turno? Es mejor la ficha de tesoro, porque así le ponemos más contadores. Antes de comenzar el vídeo me gustaría agradecer a todos los miembros del canal todo su apoyo. Ya sabéis que os quiero un montón a todos los suscriptores del canal, pero los miembros la verdad es que me están dando un apoyo incondicional en los directos, en los comentarios y también uniéndose aquí a la causa del Walker. Así que sin más quería agradeceroslo en persona antes de comenzar el vídeo. Un besazo, soy guapísimo y muchísimas gracias. Pero bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa? Imagina que estamos en un nuevo vídeo del motherfucking Walker White Project 9900 Summer Edition. ¿Qué os traigo hoy? El mazo Mucha People, Naya Fichas. Naya Fichas te la puedes wildear de mil millones de maneras. Yo sin duda alguna he decidido explotar la llamada del líder de guerra al máximo y darle el splash a verde por una simple criatura que me encanta, que es el mentor del bosque salvaje. Es una criatura que por tres maná es una uro uno, es malísima, no sé por qué es rara. Pero siempre que entra una ficha al campo le pones un contador más uno más uno y cuando ataques con él le añades su ataque a una criatura. Es un finisher, básicamente, os voy a explicar la sinergia que tiene el mazo. Por supuesto, cuatro veteranos Lunarca para aguantar en este meta tan rápido e ir ganando vidas. Aparte, cuando muere es una criatura voladora que cuando las petas con el mentor del bosque salvaje suele entrar limpia y acabar con la partida. Cuatro copias. Dos, tratar como la realeza si estamos contra control y no paran de matarnos a nuestras criaturas vamos a poder proteger alguna criatura core que tengamos y aparte deja una ficha de papel en el campo, lo cual peta al mentor del bosque salvaje. Tres, canciones de Totentanz para llenarnos el campo de ratas. Ya sabéis que el combo canción de Totentanz con la llamada del líder de guerra hace mucho, mucho daño. Llevamos tres copias. Tres colmenas de Skrell para estar poniéndonos fichas continuamente, ejerciendo presión al oponente, ganando vidas, dopando al mentor del bosque salvaje. Si tenemos la llamada del líder de guerra van a entrar dopadas. Muy buena carta. Llevamos cuatro saludadores de la gala, que es otro gran añadido del color verde. Porque cada vez que entre una criatura al campo de batalla vamos o a doparles o a crear una ficha de tesoro o a ganar vidas. Dependiendo de contra lo que estemos vamos a decidir una cosa u otra. Ganamos muchas vidas con esta carta y aparte al poner el tesoro no solo rampeamos sino que dopamos aquí a nuestro amigo Barbell. Cuatro copias. Cuatro hélice de relámpago porque nos quita criaturas pequeñas o criaturas que hayan bloqueado nuestras fichas y además ganamos vidas. Y aparte está Soler, el caballero de la luz solar, en la ilustración. Llevamos tres Ocasos de Sol Blanco, un Barrecampos que nos pone fichas. Muchas veces lo vamos a poder utilizar antes de pagar cinco simplemente para ponernos fichas y acabar con la partida, agarrar vidas, etc. Muy buena carta, hace de todo una locura. Llevamos cuatro Forja de Urabras porque es anti Barrecampos a menos que te hagan un adiós. Nos va poniendo criaturas que son cada vez más fuertes exponencialmente y aparte a ser fichas, petan al mentor del bosque salvaje. Y cuando ataquemos con el mentor del bosque salvaje, si seleccionamos a una criatura de la Forja, va a tener a arrollar. Así que, buenas sinergias el macito. A ver, llevamos a tres Pacas para que no pare de ponernos nomitos atacando, que en sí mismos van a estar más potenciados por la líder de guerra. Van a estar haciendo daño y, en fin, show de fichas. Y este es el mazo, es un mazo muy divertido, es un memedec, chicos. Si lo que queréis es ganar continuamente, poneros boros agro y ya está. Pero este mazo responde a muchos mazos diferentes y, además, es muy divertido ver cómo te vas construyendo la partida, viendo por qué lado vas a ir ganando. Y, sin más, espero que os divirtáis, que os lo paséis bien con este original mazo. Y, sobre todo, os mando mucho amor, chicos y chicas, que sois muy guapos por dentro, por fuera y, entre medias, también sois guapísimos. A disfrutar de las partidas. Os quiero. ¡Eh! ¿Qué pasa, máquina? Esta es una nueva partida. La oponente juega primero. Bueno, la voy a conservar y diréis, Walker, ¿por qué la conservas si tienes poco maná, no? Bueno, pues, aquí tenemos más maná. Tenemos a los autores de la gala en turno 2. ¡Uh! ¿Mono aburrimiento? ¿Será esto mono aburrimiento? No. Izzet, chicos. Es la tercera maldita partida que me encuentro contra Izzet. ¿Qué está pasando? Momento de la verdad. Momento de la verdad. Es la tercera. Estoy jugando con diferentes mazos, probándolo. Y ahora que me he puesto a grabar, digo, ¿me seguirán poniendo contra el mismo mazo? Pues parece ser que sí. Parece ser que hoy... ¡Camome! Que no es cagome, ¿eh? Ojito. No es cagome. Ojito. Voy a atacar con los saludadores de la gala. Para ver si hace algo. No. Vale. Pues forjadura, Brask. Si me la quiere negar, que me la niegue. No me la ha negado. Vale. Prefería hacerlo así porque si tenía counter o algo quería que agrazar a la hermana en los saludadores de la gala. Me mira el prado sin sosiego. Como diciendo, ¿por qué tienes green, amigo? ¿Por qué tienes green, amigo? Bájame algo, ¿no? Juega algo. Fin de la hermandad. ¿Y me lo destruye? Pues sin ninguna clase de problema. Me bajo ya esto ahora que está Girato. Y le pego. En el siguiente turno ya tengo el verde para la nympa cal que te pin, que te pan. Y otra forjita de Urabrask. Nada mal. Nada mal. Esto no lleva counter. Descarga de rayos. Lo voy a proteger para que gaste más cosillas. Parece que no. Tesoro. Porque teniendo el ocaso del sol blanco... Teniendo el ocaso del sol blanco, quiero poder tener una buena bombita. Con la llamada del líder de guerra. Quiero tenerla. Tenemos dos animpacals. Bombardeo arcano. Ya es muy lento, diría yo. Ya es muy lento, diría yo. Buena partida, amigo. Buena partida. Buena partida. No has hecho un carajo en toda la partida. ¿Qué quieres que te diga, amigo? ¿Qué quieres que te diga, amigo? ¿Qué quieres que te diga, amigo? ¿Qué has hecho? Te has tirado aquí hasta un puto pollo que me podrías haber invocado. Anda, vamos a buscarte y enseguida volvemos. La gente no quiere jugar conmigo. ¿Qué pasa, máquina? Esta nueva partida, el oponente juega primero. La vamos a conservar. La vamos a conservar. Montaña. Fendiscard. ¿Qué mazo es este? A ver. Lanzaveloz del monasterio. Prisa de... Es que no sé. Es que no sé. ¿Qué mazo puede ser? Sinceramente. No sé qué mazo puede ser. A ver. Y vas a otra montaña. Parece que es monorred. Y vas a otro lanzaveloz del monasterio. No sé qué mazo. Vale. Por ahora nos pega por dos. Me selecciona el veterano lunarca. Le podría tirar una chispa. Ahí, una chispa. Ah, claro. Y dopa a las otras dos criaturas. Y me baja a... Catorce en turno dos. Interesante. Es interesante. Vale. Es interesante. ¿Qué bajará? Bajará otra tierra diferente ahora. Bajará otra tierra diferente ahora. Otra criatura con prisa y destreza. Hmm. En el siguiente turno vamos a poder perder mucha vida. Así que yo creo... ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué es más interesante? Yo creo que voy a bajar una forja de Urabras. Puesto que si baja una criatura. Me la va a matar con una chispa. Y va a dopar a todas sus criaturas. ¿No? Yo creo que eso es lo que va a suceder. Y ya en el siguiente turno. Quizás me bajo un blocker. Hmm. Pero el oponente ha salido muy rápido. ¿No? Nos ha bajado muchas vidas. Con solo dos tierras. Como que nos ha bajado la mitad de la vida. Ah. Pero mira. Aquí nos pega solo por cuatro. Nos pega solo por cuatro. Puede ser que nos pegue solo por cuatro. ¿No? Furia monstruosa. Hmm. Le da más dos. Y encima tiene destreza. Y tiene todo destreza. Interesante. Ha sido una partida muy interesante. La verdad. Ha sido una partida interesantísima. Un mazo. Que de hecho chicos. Lo voy a dejar aquí un momento. Por si lo queréis copiar. Porque yo es la primera vez que lo veo. Yo es la primera vez que veo este mazo. Por si queréis copiar las cartas. Que ha usado el oponente. Y queréis haceros un mazo así. Vamos a buscar otra. Y enseguida volvemos. Eje. Que pasa máquina. Aquí estamos en una partida. El oponente juega primero. La voy a conservar. Porque tenemos asegurados dobles saludadores de la gala. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Vamos a saludar aquí a nuestro compadre Bill McGill. Bill McGill. Vale. Y es Azorius Control. ¿No? ¿Será Azorius Control? ¿O Azorius Soldados? ¿Será Esper? No hace nada. Pues voy a bajar a otros saludadores de la gala. Y me voy a poner tesoro. Porque no hemos bajado tierra de turno. No he bajado tierra de turno. Y en el siguiente turno, dependiendo de lo que robemos, yo creo que lo interesante aquí sería hacer una forja. Porque si nos barre el campo, no nos quita la forja. ¿Aquí sigue hasta el counter? ¿Aquí sigue hasta el counter? No. Lo que tiene el campo de ruina. Pues me voy a poner un verde. Me voy a poner un verde. Me voy a poner un verde. Siguiente. No voy a bajar nada más. Tesoro girada. Y tesoro girada. Quiero sobre todo tesoros. No me importa tanto doparlos como ponerme tierras de sobra. Porque tenemos la canción de Totentance. Tenemos un montón de manos. Y ya con seis de manas estamos bien. Él va a querer barrer el campo en algún momento. Confinamiento temporal. Todos los permanentes, ¿no? Ah, no. La forja de Urabrasc está bien. Pues voy a bajarme a esta tipa. Por lo menos, ir quitándole toda la vida que podamos. Ir quitándole toda la vida que podamos. Lo mismo le forzamos el barrecampo por la Nimpakal, ¿eh? No es ninguna tontería. Y yo tengo otra en mano. Yo tengo otra en mano. Lo malo es que me ha quitado los tesoros. Eso me ha dolido, ¿eh? Me ha dolido. Que me quite los tesoros me duele en el alma, ¿eh? Chicos, yo soy un tipo abierto. Yo hablo de mis sentimientos. Y a mí me duele. Que Bill McGill no está jugando nada. Adiós. Bueno, pues nada. Pues voy a bajarme un mentor del bosque salvaje. Me voy a bajar ya. En el siguiente turno, no sé qué hará. Puede tener Emperora abierta. A ver. Bill, me tienes que ganar. Es que hay cartas que te ganan por jugarlas, verás. Y con tres manas que me he quedado... No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Jace. Jace. ¿Vale? Joder. Las tierras están caras, ¿eh? Las tierras están caras. Basta de mentiras. Vale, el oponente se queda a dos cartas. El oponente se ha quedado a dos cartas. Con Jace ya en el campo puedes perder. Con Jace en campo puedes perder. ¿Vale? Me cago encima, ¿no? Me cago encima, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Alguna tierra no estaría mal, ¿no? Alguna tierra no estaría mal. Digo yo. Alguna tierra no estaría mal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Se van a dar un beso! ¡Se van a dar un beso! ¡Se van a dar un beso! ¿Vale? ¿Vale? Ya nos puede ganar por mil y por agro. ¿Qué os parece, chicos? Si es que es un mazo facilito y confort. ¿Vale? ¡Mira! Un veterano lunarca gratis. ¡Ja! Pasar. Vamos a ver si la niega. Porque si no la niega, bloqueo. Si la niega, no bloqueo. Es así de sencillo. Ahí va. ¿Puedo bloquear? ¿Puedo bloquear? ¿Que puede hacer otra emperor para darle daño primero? Si, puede hacerlo perfectamente. Puede hacerlo perfectamente, además. ¡Una tierra! Una tierra. Pues voy a jugar mis cartas, chicos. Voy a jugar mis cartas. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tiene la emperor abierta. Así que vamos a hacer una, dos y tres. Y una y dos aquí. Y le voy a dar mis contadores a una rata. Por ejemplo. ¿Le entra todo? ¿A quién quiere proteger? Porque tiene otra emperor en mano. Tiene algo para hacer, evidentemente. No tiene nada. No tiene nada. Raro. Bueno, ahora va a barrer el campo de nuevo, ¿no? Evidentemente. No. No barré el campo. Pues lo voy a hacer por cuatro otra vez. No. Lo voy a hacer por tres. Buena partida. Mi nombre es Bimagui. Y el Warker me está pegando. Me está pegando con unos ratones. Me está haciendo daño. No me dejas jugar. No me dejas jugar. Anda ya a tu casa a llorar. Basta de mentiras. Basta de mentiras. Aquí. Como un tío. A jugar. Y si no te gano. Pues pierdo. Y si gano. Pues te gano. Pero no te rindas, coño. No te rindas. ¿Qué coño he dicho, tío? ¿Qué pasa, máquina? Este es una partida. Nosotros jugamos primero. Parece que tenemos todo lo que queremos. ¿Verdad? Pues. Voy a bajarme ya un veterano Lunarca. Y en el siguiente turno una Cormena de Skrull. A riesgo de no tener maná de tercer turno. Pero. Así ya ponemos presión al oponente desde bien early. Una isla puede ser de todo ahora mismo. Pandora's Box. La caja de Pandora. Dimir. Dimirio. Híbrido a la vacío. Interesante. Y bajamos segunda colmena de Skrull. Y bajamos segunda colmena de Skrull. Pues antes de bajarla voy a ver si me mata al veterano. No me lo mata. Fantástico. Me va a poner ya un contador de veneno. Porque es Dimir Proliferate. Con veneno, evidentemente. Pero ya con este campo. Si no me niega las cosas. Puede que ganemos. Puede que ganemos. Ahogar el Nicor. Al Monstri Poggi. Vale. Yo voy ganando vidas. Y ahora que se ha girado. Necesitamos la llamada del líder de guerra. Para ir haciéndole daño todos los turnos. Esto es lo más efectivo. Para que no nos mate rápido. Tenemos que nosotros matarlo más rápido todavía. Porque ya a partir del turno 4 ya puede empezar a proliferar varias veces. Me regresa eso. Proliferamos. Y sigue atacando. Vale. Ahí va. Ganamos vida. La lástima es que morimos por contadores de veneno. No por vidas aquí. Es la lástima. Vamos a poner otra llamada del líder de guerra. Nos la puede negar. Nos la puede negar. Bueno. Nos la puede negar. Pero que queréis que os diga. Voy a hacer esto para hacerle más daño a este turno. Voy a hacerle todo el daño que pueda. Ya baja 9 vidas. Y en el siguiente turno le meto bastante. Voy a sacrificar esta. 5, 6 y 7. Podemos estar a 7 contadores de veneno a este turno si nos ataca. Nos ataca. Nos ataca. Al veterano Lunarca vas a tener que pagarle un mananilla más. Vas a tener que pagarle un mananilla más. Y trampa del suero. Se queda una carta en mano. Ahí va. Ahí va. Le metemos bastante. Pues la ninpa cal que te pin que te pan. Yo creo que es lo más interesante. Y ya te ha sido tu quelo. Buena partida amigo. A tu casa. A tu casa. A tu casa. Madre mía. En el siguiente turno podíamos llegar a morir. Porque lo que tenía en la mano proliferaba seguro. Madre mía. Lo que tenía en la mano proliferaba seguro. Esto también nos pone un contador de veneno. Y vamos al top de queo. Madre mía. Vamos a buscar otra y enseguida volvemos. Hemos jugado como teníamos que jugar. Porque el oponente ha hecho lo que le ha dado la gana. Vamos a buscar otra. Vamos a buscar otra. Estoy calentito. ¿Qué pasa máquina? Aquí estamos en una partida y el oponente juega primero. ¿Qué ven mis ojos? Estamos contra el viento. Estamos contra wind. Cortinas encubridoras. Pues voy bajándome ya criaturas. Vamos a ir bajándonos ya criaturas. Nos quiere quitar cosas de la mano. Vamos a escrotar uno. La hélice de relámpagos no nos sirve tanto. La verdad. No nos sirve tanto. En el siguiente turno ya nos va a descartar una carta de la mano. Que probablemente sea la colmena de Skrull. Porque la hélice de relámpagos no hace nada. Contra él ahora mismo no hace nada. Me va a quitar la colmena de Skrull porque voy a estar ganando vidas cada turno. Poniéndole cositas. Ahí va. Muchas gracias a Wind. La verdad es que muchas gracias, tío. La verdad es que muchas gracias. Porque ya, aunque voy a atacar con todo porque no voy a bloquear. Me puede bloquear una pero le voy a quitar dos vidas. Que eso puede ser determinante. Porque ya sabéis que Monoblack tiene formas de ganar vidas. Tiene formas de ganar vidas. Entonces todo lo que le podamos quitar de forma efectiva. Coacción. Prefiero hacerme una coacción. Y me quita el ocaso del Sol Blanco. Pues not bad. Agarre Infernal. Ahí lo tienes. Vale, vale. Hostia. Mucho mejor esto, eh. Mucho mejor esto. Ahí va. Y no ha bajado tierra, ¿no? No ha bajado tierra. Esto es lo malo de los mazos de descartarte cartas de la mano. Que mucho quitarte de la mano. Pero como se te cuele algo en el campo y no lo puedas quitar ya. Me puede bajar tierra y un Shieldred. Liliana. Me vas a quitar una criatura. Es que me da igual. Vas a tener que quedarte bloqueando. El veterano Lunarca lo voy a poder bajar el siguiente turno. La Liliana me da igual realmente. ¿De verdad? La Liliana me da igual realmente. O me la quito de en medio. Me la voy a quitar de en medio porque puede ser un problema. Me la voy a quitar de en medio porque puede ser un problema. Y los veteranos Lunarcas realmente... Voy a ganar dos vidas. Yo creo que es lo mejor. Yo creo que es lo mejor. No le ataco porque el oponente me está viendo a la mano y sabe que no tengo chispas. Entonces, por mucho que me quiera quitarla de la mano... Shieldred no es problema realmente. Voy a estar ganando vidas cada turno. Oh, esto es fantástico, de hecho. Esto es fantástico, de hecho. Ganamos dos vidas... Y seguimos para bingo. Voy a empezar a ponerme contadores. Y voy a ganar otras vidas. Vamos a hacerle un poco de counter a su estrategia. Vamos a hacerle un poco de counter a su estrategia. Y voy a seguir poniendo contadores. ¿Vale? ¿Vale? Voy a atacar a Bessicuela. Porque los hay cagados. Los hay cagados. Los hay que se cagan. Los hay que se cagan. Lo ha bloqueado. Es que hay gente que se caga. ¿Vale, gente? Hay gente que se caga. ¿De acuerdo? Vale, pues estamos a 18 vidas. Estamos a 18 vidas. No estamos mal. En el siguiente turno, ya con la forja de Urabrask, pegamos bien. Puede bloquear con los ojos reveladores. Puede bloquear. Ahí va. Gano otra vidilla. Gano otra vidilla. ¿Qué vas a hacer? Se va a quedar bloqueando, ¿no? ¿En serio? No me importa. Voy a estar ganando muchas vidas. Robo, robo. ¿Cuánto me cuesta esto? Cuatro. Lo puedo hacer. Contador. Ahí va. Le voy a pegar por un buen puñado, ¿eh? Le voy a pegar por un buen puñado. Y voy a ganar más vidas. Gano dos vidas. Y voy a atacar con todo. Voy a atacar con todo y le meto bastante. Ahí va. Buena partida, amigo. Buena partida, amigo Wind. Uf. No me había fijado que ya estábamos a doce. ¿Por cuánto me pegaba en el siguiente turno? Si transformaba las cortinas y las... Si corría el tupido velo, me metía ya cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Pero teníamos para bloquear y aún así me podía haber matado. Ha estado más justo de lo que yo creía. Vamos a buscarte y enseguida volvemos. No hay que confiarse nunca, gente. Yo es que soy muy ansia. ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos en una partida y nosotros jugamos primero. Por favor. Me la voy a quedar. Por un motivo muy sencillo. Hola. Tenemos colmena de Skrull con todo lo ganar vidas. Yotiano de primera línea. Yotiano de primera línea. Pues quiero ya una colmena de Skrull. Fíjate tú. Porque en el siguiente turno tenemos al veterano Lunarca asegurado. Tenemos al veterano Lunarca asegurado. Es Boros. Pues ese pellizco que nos vamos a llevar va a ser una inversión en vidas. Va a ser una inversión. Es Boros agro. Muadib. Muadib, por favor. Muadib, por favor. Vale. Pues prefiero unos saludadores de la gala. Porque vamos a ganar dos vidas así. Vamos a ganar dos vidas así. Es lo que yo quiero. Así ganamos dos vidas. La verdad. Sea dicho. Y creo que un mentor del bosque salvaje antes que un veterano Lunarca para empezar ya a bloquear. Uy, nos van a reventar la boca, ¿no? Nos van a reventar la boca. Pues le voy a quitar al Yotiano. Me lo voy a quitar. Porque la cosa aquí es sobrevivir. ¿De acuerdo? Vale. Pues repetimos como las natillas, ¿no? Repetimos como las natillas. Ganamos dos vidas. Aquí hay que sobrevivir. Me da las buenas. Gracias. Muadib. Gracias. Hay que saber lo que juega el oponente. ¿Esto qué carajo hacía? Si traigo más criatura, la criatura con toda la gana más. Demolición jubilosa. Oh. Una jugada cuanto menos interesante. Defensora del cielo interior. Con dos manás te gana este mazo, ¿eh? Con dos manás te gana este mazo. ¿En serio? No me importa. El mentor del bosque salvaje ya se tiene que quedar bloqueando. Tengo que bajar amenazas. Tengo que bajar amenazas. Ganamos dos vidas, evidentemente. Ahí va. Y el mentor del bosque salvaje. Es lo que quiero. Tesoro. Hay que se vaya dopando. Y ataco con estos dos monstripollis. Aunque uno muera, pero ese pellizco que se lleva. Ese pellizco que se lleva. Nos puede bajar al melenas. El melenas es el reclutador de Imodane. El melenas es el reclutador de Imodane. Y yo creo que el siguiente turno... Llamada del líder de guerra. Interesante. Interesante. Son 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Sin bloqueos. Sin bloqueos porque para bloquear siempre hay tiempo. Para bloquear siempre hay tiempo. Ganamos dos vidas. Ahí va. Forja de Urabrask. Sí, sí. Quiero ganar vidas. ¿Cuánto le metemos este turno? Es mejor la ficha de tesoro. Porque así le ponemos más contadores. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11. Hemos ganado. Hemos ganado. Hemos ganado. Buena partida. Buena partida. Moadif. Buena partida. Que además juegas un mazo muy bonito. Que a todo el mundo le gusta ver enfrente. Boros agro. ¿Qué te pasó? Amigo. ¿Qué te pasó? Que no fue suficiente. Chicos. Espero que os haya encantado esta partida. Este vídeo. El mazo. Que os guste vuestra vida. Que es muy bonita. Le hemos vencido al meta. Le hemos vencido al meta con el memedec. Si os ha gustado el vídeo. Un besito al botón de like. Un abrazo. Un walker. Eres feo. Pero yo te veo guapo. De lo bien que me cae. Un besito. Os quiero. Que tengáis buen día. Y que la vida son dos días. Hasta luego. Hasta luego. Se puede. Se puede.